¿Qué es el partido de la segunda división? 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 Y que obviamente para él va a ser también un partido especial Yo tengo allí bastantes amigos y compañeros del año pasado Y sé que ellos ahora vienen de una victoria en un campo muy complicado como es en Gijón Que yo supongo que le habrá dado confianza Pero bueno, yo creo que más allá de pensar en ello Tenemos que pensar en nosotros mismos En hacer nuestro partido En tener las ideas claras Desde el minuto 1 hasta el minuto 95 Y ir a por todas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!